Esta mañana, conferencia de prensa, el equipo del puerto, los cañoneros, se preparan para la reanudación del torneo el viernes. Reciben a Pachuca. Antes de que me des el reporte, Carlitos, confírmame nada más. El partido del viernes ante Pachuca, 19 horas, tiempo del Pacífico, 7 de la tarde. Efectivamente, Luis Eid, 7 de la tarde, 7 de la tarde, noche, aquí en el puerto. Es inusual, por lo regular es a las 6 o a las 8, perfecto, 7 de la tarde. Carlitos, tu reporte de la conferencia de prensa hoy por la mañana. Pues Abizaid comenzó muy temprano la conferencia de prensa y el tema principal, más allá del tema de la Leeds Cup, y yo creo que fue el tema donde muchos medios estábamos esperando, era la cuestión de los fichajes, Abizaid. ¿Qué va a pasar con Mazatlán? En realidad, esta plantilla está vasta para competir en el fútbol mexicano. Ese sabor dulce, porque no fue agridulce, así lo comentó Carlos Vela, fue un sabor dulce el que dejó este torneo de la Leeds Cup. Y bueno, Carlos Vela, gerente deportivo del conjunto cañonero, dijo a Abizaid, ya no llegarán jugadores y ya no se van jugadores. Con todo y lesionados y con todo y bajas que ha tenido el equipo de Mazatlán, así afrontarán en la apertura 2024. Yo creo que ese fue el tema principal. Referente a la Leeds Cup, se quedaron muy contentos, Abizaid. Se quedaron muy contentos. Ellos creen que fue un buen torneo. Escuchamos a Carlos Vela. Carlitos, al respecto, platicaste con él de estos temas. Esto fue lo que te dijo, lo escuchamos. A ver, respecto al Leeds Cup, creo que sí, fue una buena participación. Bueno, desafortunadamente sí nos quedó el sin sabor del último partido, que estuvimos cerca, estuvimos cerca de seguir avanzando. La realidad es que el equipo buscaba eso, buscaba el campeonato y buscaba seguir trascendiendo. Pero bueno, creo que al final, al hacer el análisis del torneo, el balance es positivo y nos sirvió mucho para crecer, para crecer como club, como equipo. Carlos, este tema, Leeds Cup, parece que le sirvió al Mazatlán, hizo un gran torneo. Hay que reconocerlo y para que quede claro, ya no habrá contrataciones del Mazatlán, ¿verdad? Sí, Abizaid, ya ese tema está cerrado. Netillo, no llegan jugadores. Me llama la atención. Ya no seguirán jugadores, a pesar de que había rumores que podía llegar otro centro delantero, eso ya fue humo, ¿no? Se terminó por concretar, ya no llegan jugadores. Y del tema de la Leeds Cup, dice Facundo Almada que le sirvió para conocer el estilo de juego de Víctor Manuel Bucetí y Abizaid, que entendieron que no hubo mucha pretemporada con el técnico y que este torneo entendieron su esquema de juego. ¿Platicaste con él y con quién más para escucharlos? Ajá. Con Gustavo Sánchez. Adelante, los escuchamos. Tenemos la cabeza puesta en lo que viene. Sabemos que Pachuca es un rival muy difícil, que también tenemos la necesidad de ganar, pero vamos a tomar todos los recaudos que necesitemos para tratar de sacar el triunfo en casa. No, yo creo que el equipo llega bien, llega con mucho ánimo. Sí, los viajes te gastan un poco, pero creo que tenemos bastante tiempo para recuperarnos y llegar de la mejor manera contra Pachuca. Tranquilamente, yo creo que el equipo, como te digo, hizo muy buenas cosas. Se dieron cuenta o vieron las cualidades que tiene nuestro equipo. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir dando de acá a hablar en este torneo que vuelve a iniciar para nosotros y tenemos como que un margen para hacer bien o mejor las cosas. Netillo, ¿qué prueba tendrá el Mazatlán el próximo viernes? Reanudar el torneo de liga después de una muy buena participación en el Mix Cup. El problema está en que, la verdad, hay que ser claros, la vara quedó acá del Mazatlán. La vara quedó acá en Mazatlán por lo vivido en la Leeds Cup. Y ahora enfrentar al Pachuca, pues la expectativa está muy alta, esperando que este grupo, que este equipo mantenga esa regularidad en la Liga MX. A mí me llama mucho la atención lo que platican del tema de que ya no llega nadie y ya no se va nadie, porque Mazatlán económicamente fue el que mejor le fue de toda la Liga MX en cuestión del Leeds Cup. Conforme ibas avanzando, temas económicos iban avanzando también y me llama la atención que decidieron ahorrarse ese dinero para un hipotético futuro traer a alguien, me imagino, o ya sea pagar la multa, ojalá y no sea ese el tema. Pero yo creo que lo mejor sería pensar en Pachuca, pensar en lo que se hizo bien en la Leeds Cup y lo que no funcionó en la Leeds Cup. Entonces empezar a trabajarlo en los entrenamientos, afinar todos los detalles, es una dura, dura prueba contra Pachuca. Pero creo yo que si este grupo se mantiene con la misma inercia con la que jugó en Estados Unidos, creo que puede hacer cosas interesantes este viernes, porque además está en casa. Netillo, Ramiro Árciga, ¿recuerdas este nombre de Mazatlán que tuvo una gran Leeds Cup a Bisahid? No lo ven mal como moneda de cambio. Yo nada más eso te digo, no lo ven mal a este muchacho como moneda de cambio. Ya se fue montaño en su momento, ya se fue montaño exactamente. Y hay dos o tres jóvenes promesas en la cantera de Mazatlán que dice Carlos Vela que tiene futuro, pero lo que sí me llamó la atención, eso fue ya trambas balinas, ya fuera de micrófonos, de que no se ve con malos ojos algún posible o más adelante vender a Ramiro Árciga. Lo que pasa es que ahí es donde está el tema económico, porque eso no te costó. No te costó montaño y lo vendiste, no te cuesta Ramiro Árciga y lo vendes, bueno, pues son ganancias para él. Ramiro Árciga y lo vendiste. Ramiro Árciga y lo vendiste.